Lo primero que veo es una llamada de teléfono que te va a ilusionar. Después me hablan de entrevistas con éxitos, una gran llamada de teléfono otra vez. Y conversación, una conversación feliz y diversión. También veo un viaje, me hablan de un regreso a casa. Y después algo de que el dinero va a llegar y posiblemente un socio de negocios. Las cartas me dicen que sos una persona que está nerviosa, que estás estresado. Alguien que tiene bloqueos, que debe ser por esto el tema de que te cuesta conseguir trabajo. Pero que en breve vas a recibir un mensaje por parte de alguien. Puede ser un hombre el que te traiga un mensaje. Bueno, después las cartas me traen algo sobre la falta de control y una mujer cargada. Que esto puede ser que haga referencia a tu mujer justamente. Después me habla también de un compromiso difícil, de una relación dolorosa y el remordimiento. Que este remordimiento es tuyo y debe ser por esto de no sentirte proveedor, digamos, de la familia. Y también veo algo sobre el sacrificio y el reconocimiento. O sea, el reconocimiento por lo que te sacrificás. Bueno, también veo que sos alguien muy comunicativo, alguien como muy sobresaliente. Alguien de éxito y muy soñador. Pero que esto lo tenés bloqueado justamente porque hay bloqueos que tenés muy pendientes, digamos, a sanar. Hay cosas muy pendientes que te están bloqueando justamente esta parte tuya del éxito, digamos, de poder progresar. Bueno, respecto de la parte de la abundancia. Veo algo sobre negocios. Algo me dice como el dinero de lejos. Como un viaje. Después también tengo algo de un negocio en casa. Como una familia rica. Le sigue una decisión económica. Posiblemente un despido también. También veo algo sobre el matrimonio, un contrato comercial y una conexión espiritual. Y también está la creatividad financiera y que el sueño se va a hacer realidad a modo empresa. Sobre tu mujer. Me dicen las cartas de que puede ser una mujer que tenga una enfermedad o que esté deprimida. Después me habla sobre una persona que es astuta. Alguien que es adicta al trabajo. O sea, como que le gusta trabajar o le gusta estar trabajando. También me traen de que es una mujer y amiga. Una persona que sabe y que es amable. Alguien de que se pueda confiar. Después me aparece algo sobre el mensaje de una mujer. O que ella te va a traer un mensaje. O que alguien le va a dar un mensaje a ella. También veo algo sobre una persona, un paciente, un jubilado. O alguien de edad avanzada. Que tiene que ver con ella. Pero no me dice mucho sobre eso. Sí me dice algo sobre una persona de aspecto joven. Y alguien que puede ser inocente o inmadura. Y lo último que veo es... Lo último que veo es alguien flexible, de mente abierta. Y que es una mujer que trae cambios. Y que tiene que ver con ella. Las ¡Difinadas se descarga.